Tenemos para ustedes regalos de Victoria Salon Urban Spa, que es un nuevo concepto de servicio dedicado al cuidado, belleza y bienestar con un toque de glamour y elegancia. La filosofía de Victoria Salon Urban Spa es aportar la belleza y el bienestar a sus clientes mediante el máximo cuidado de la piel y el cabello. También cuidan el medio ambiente, ya que todos los productos son orgánicos, porque la belleza y el bienestar son inseparables. Y ellos te asesoran y te acompañan en un estilo de vida saludable que se refleja en tu cabello y en tu piel. Descubre y vive la experiencia con Victoria Salon Urban Spa, con las últimas tendencias en cortes y color. Atrévete a lucir diferente en manos de los mejores especialistas. Y mira, estos son unos gift cards que puedes regalar para que alguien a quien tú quieres pase un día completo de relax y de belleza en el Salon Urban Spa Victoria. Un nuevo concepto, bienestar, belleza y glamour.